Hola, soy yo de nuevo. Hoy te voy a enseñar cómo crear tu cuenta de clases.edu.sb. Es muy fácil. Te lo explico en estos sencillos pasos. Vamos a obtener tu cuenta y tu NIE, que significa Número de Identificación de Estudiantes. Lo sé, suena raro, pero es más sencillo de lo que parece. Vamos paso a paso. Primero vamos a ingresar al sitio clases.edu.sb. Ahí vas a ver que hay dos opciones. Soy docente y soy estudiante. Selecciona soy estudiante. Después, ingresa tu nombre completo, apellidos completos, tu fecha de nacimiento. Si por algún motivo recibes un mensaje de que tu usuario no ha sido encontrado, debes verificar que tu nombre completo esté bien escrito y puedes comprobar con el DUI de alguno de tus encargados. Bueno, después de ingresar tus datos, asegúrate que estén correctos. Y cuando estés bien, pero así bien seguro, marcas la opción Mis datos son correctos. Luego, brindanos tus datos de contacto, tu celular y tu correo o el de tus padres. Porque puede que te contactemos más adelante para alguna misión secreta. Nah, son bromas. Ahora, ya casi está todo listo. Por último, queremos saber qué tan buen servicio de conectividad tienes, así que responde unas preguntas bien fáciles y rápidas. ¡Y tarán! Das clic en finalizar. ¡Y listo! Tu cuenta de clases.edu.sb ha sido creada. Hay algunas cosas bien importantes que debes tener en cuenta. Verás en tu pantalla tu número de identificación de estudiante o NIE y tu correo de clases.edu.sb. Es importante que tengas siempre a la mano y memorices tu NIE, ya que lo usarás para entrar a Google Classroom y lo deberás usar para recibir internet gratis. Podés descargar las credenciales, copiarlas o sacarles fotos, a fin de que no las pierdas. Tu usuario y contraseña son personales, así que no las debes compartir con nadie más. ¡Hasta la próxima! Gobierno de El Salvador